Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de margenio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Pues ya seguía más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Quien te escribía ti versos Dime niña querera Quien te mandaba flores en primavera Con amor la recibía Como siempre sin tarjeta Le mandaba a ti un ramito de violetas A veces sueña, a veces se imagina Como será aquel que a ella tanto le estima Era más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos Quien será quien escribe versos Quien pede ser su amor secreto Y ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla Quien te escribía ti versos Dime niña quien era Quien te mandaba flores en primavera Con amor la recibía Como siempre sin tarjeta Te mandaba a ti un ramito de violetas Cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo Baila, mira de reojo No dice nada porque lo sabe todo Ella es así feliz de cualquier modo Pues él es quien le escribe versos Él es su amante, su amor secreto Y ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla Quien te escribía ti versos Dime niña quien era Quien te mandaba flores en primavera Con amor la recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramito de violetas Quien te mandaba un ramito de violetas Como siempre sin tarjeta Quien te mandaba un ramito de violeta Quien te mandaba un ramito de violeta Puede mahle un ramito de violeta